Más de 7 millones de personas amanecieron bajo la advertencia de inundaciones en el estado de Florida, desde Tampa hasta Miami. Las intensas lluvias azotaron sin parar, dejando calles inundadas y provocando condiciones de alto riesgo en las carreteras. Incluso una sección de la autopista interestatal I-95 tuvo que ser cerrada en el condado Broward. Las autoridades han advertido sobre los riesgos que acompañan a este sistema de tormentas. Si ve agua estancada, ya sea que esté conduciendo o caminando, nunca es buena idea caminar o conducir en áreas inundadas, ya que el agua puede ser mucho más profunda de lo que parece, ocultando todo tipo de peligros como escombros, objetos filosos o hasta líneas de electricidad caídas. En las zonas costeras de los condados Miami-Dade y Broward, muchas calles se inundaron rápidamente y algunos vehículos se quedaban varados por la altura del agua. El nivel del agua está subiendo de manera muy rápida en el sur de Florida. Este diluvio está asociado a una masa de aire totalmente saturada de humedad en cifras récord y es por eso la cantidad de lluvia que está cayendo. Así lucía el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale. La pista comenzaba a inundarse. Por la tarde reportaba por lo menos 130 vuelos retrasados y más de 70 cancelados. El internacional de Miami, 119 cancelados y 210 retrasados. Todo esto de acuerdo con FlyAware. Las intensas e incesantes lluvias han castigado la mitad sur del estado toda la semana. En Sarasota, más cerca de Tampa, se produjo una cifra récord. Cayeron 8 pulgadas de lluvia tan solo en 3 horas. En la bahía de Tampa, normalmente caen 7.3 pulgadas, pero en un mes completo. El agua entró por donde quería, porque el cielo abrió y dentro de un poco de tiempo, en unas pocas horas, cayeron 8, 10, 12 pulgadas de lluvia. No había a dónde ir, así que el agua se fue montando hasta que entró dentro de todo el negocio. En Miami, las calles de este vecindario de casas móviles ya estaban anegadas antes de que comenzara lo peor. ¿Se le mete el agua a su casa de repente? Sí, por aquí sí. Ahora tengo que tener eso tapado ahí por atrás, bloqueado, unos bloques y eso que tengo ahí. Porque cuando pasa el agua... Siempre tener todo preparado, pues hay que salir a bajarse. ¿Es muy emocionante? Sí, claro, claro, hay que preservar la vida. Durante el resto de la semana, el estado del sol será el estado del agua. Sí, y las autoridades le piden a la gente que no subestimen el poder del agua, que si su auto se queda detenido en una zona inundada, que salgan de inmediato, porque puede llegar un momento en que la corriente lo arrastre y que pueda poner en peligro su vida. Igualmente, que no caminen como lo escuchábamos en zonas inundadas e incluso el diario de Sun Sentinel reporta que el alcalde de la ciudad de Fort Lauderdale está considerando muy seriamente declarar estado de emergencia en esta ciudad. Julio. Pues sí, son horas difíciles ahí en el sur de Florida. Gracias, Rogelio.